ah ya verá que ver me gustan los focos de afrante mira baby ven mira a ver qué carrasos ya no la tiene esto es el carro que va a manejar mi baby está bonito el carro ojalá que te lo dé ok eso lo da barato ahora vamos a ver como aunque ya aunque aunque está bien cuando le llamamos a usted entonces ándale muchas gracias a todos estos baby está manejando un anda cívico 2017 por primera vez y es que les dieron como deportivo cómo se siente baby dale derecho te digo que te des una vuelta se siente bonito para manejar más baby te dijo que es más ah sí píjale píjale todo ay dios ay ¿qué es eso? jajaja 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 Pero me di cuenta como en la ventana de atrás ¿No se mira bien? Si, ¿sí? Un poco ¿Tú confías en el hombre en el sitio? Es buena persona Cayó bien ¿Dónde está para cargar los seres humanos? A ver ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Pero qué va a hacer? ¿Ey? ¿Se está apagando? Luego me gusta como tiene allí ¿Ya lo realizamos? Si, ya ve Si La verdad que está chiquita señora Me primero A ver, tengo cuidado aquí con las opciones Uh, Tupac ¿Y qué? Tupac La canción Que bonita ¿Puedes ponerlo en Sport Anita? A ver, ponle Sport Dale para abajo uno ¿Abajo uno? Sí Dale Se siente maravilloso Sí ¡Wow! ¡Ey! Va bien ricio ¿Tú has vuelto aquí verdad? Sí No, por acá mi amor No, por acá mi amor No, por aquí Deja de darme vuelta nada No, se falta robar No, se falta robar No, se falta ahí Ya se lo quiere robar Mi amor Sorry Mira Te vas a asustar Te vas asustando ¿A quién? A mí ¿Por qué? Te vas a asustando ¿Y a ti vas a pasar lento? No ¡Wow! ¡Wow! Me gusta Está suave Ojalá que te lo den Oye, ¿por qué tiene el... El oil change El poquito del oil change Y el sal Ok Ok Si no No, se lo tienen que cambiar No, se lo tienen que cambiar Tienen que ponerle aquí como cemento Bueno A ver Ok 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 Tiene luces LED 2017 Honda Civic Me gusta estas luces Están bien modificados este carro Tiene rines Tiene un spoiler Ahí trae su exhaust ¿Qué te pareció baby? Está bonito Ya te lo doy Ya te lo doy, ya te lo doy Baby, se te cayeron todos los papeles Que no te falte uno Muy bien pues, vámonos A decirle al señor Si te gusta Y aquí los dejo chicos Ojalá que se lo den Bye Hoy Tiene un saludo Time Sir